Aleluya, nuestro rey, nuestro amado, al amado, usted el nombre del Señor, que ha recibido mucho amor, oh gloria a Dios, Dios me le bendiga, gloria a Dios, aleluya, veo muchas caras nuevas, como tenemos casa nueva, también tenemos miembros nuevos, eh, gloria a Dios, tú has sido un pedido, aleluya, tú has sido muy pedido, aleluya, pero ya estamos viendo la gloria de Dios en esta casa, aleluya a Dios, le doy gracias al Señor por habernos, bendito Dios, aleluya, permitirnos, aleluya, estar aquí en esta casa, a los pastores, bendito sea el nombre del Señor, Yomayra, su esposo, aleluya, por haberle extendido, gloria a Dios, la invitación a esta, su casa, bendito sea el nombre del Señor, alabarnos Dios, Dios le bendiga a todos los que no me conocen, mi nombre es Alessandra de la Cruz, aleluya, venimos desde la República Dominicana, alabándose el nombre del Señor, aportar una palabra aquí, aleluya, venimos embarazados para darle la gloria de Dios a ustedes, aleluya, de una manera especial, amén, ¿cuántos vinieron a buscar una bendición? Aleluya, pero ¿cuántos se la llevan? Aleluya, ¿cuántos se la llevan? Gloria a Dios, porque muchas personas vienen a la casa de Dios, aleluya, y vinieron por venir, aleluya, pero hay dos o tres que se conectan con el Espíritu Santo, aleluya, y se conectan, bendito sea el nombre del Señor y arrematan, alabado Dios, como dice el Señor en su palabra, que donde hay dos o más o tres en su nombre, ahí envía, aleluya, cuando están los hermanos juntos y en armonía, Él envía bendición y vida eterna, oh gloria a Dios, esa bendición yo me la llevo, yo me la llevo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, oh gloria a Dios, hoy ha sido un día para mí de los hombres naturales, usted me ve aquí, pero yo no he dormido, gloria a Dios, usted me ve que tengo a los ojos rojos, porque tuve guerra anoche, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y estaba también predicando esta mañana en otra iglesia, aleluya, me fueron esta tarde, me llevaron a dar un paseo por ahí, digo yo, Dios mío, que no voy a dormir, y si yo sin poder decir que no, gloria a Dios, entonces, duré dos horas para allá y ya estoy aquí, bendito sea el nombre del Señor, por eso el Señor dice que Él le da fuerza que no tiene ninguna, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no me quedo en lo secular, sino que estoy en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre me conviene estar, amén, gloria a Dios, aleluya, yo quisiera, bendito sea el nombre del Señor, Señor adorar, no sé, si aquí con el Señor, gloria a Dios justamente con el perro, para arrepiarnos a esa lucha, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Los serafines decían, santos, los serafines decían, santos, y nosotros decimos, santos, y digno es el poder, y digno, y digno, y digno, los serafines decían, santos, y nosotros decimos, y volvemos y decimos y digno es el cordero y digno es el cordero alabándose el nombre del Señor ya vivirá gloria a Dios, aleluya gloria a Jesús cuando tú alabas a Dios, aleluya, se rompe cadena bendito es el nombre del Señor vamos, aleluya a a, a, a tal alabanza de papisila cuando en medio de la casa adoraron y la gloria de Dios bajó gloria gracias Señor le conecta este besito Dios de todo y conéctase con el Espíritu Santo aleluya con gloria a Dios gracias Señor a su hijo y a mi yo en mi angustia yo clame a ti no te veo pero te puedo sentir tú estás aquí ¿cuánto lo crees? ¿cuánto lo crees? gracias Padre en mi angustia yo clame a ti no te veo no te veo pero te puedo te puedo tú estás aquí gracias Espíritu Santo aleluya te puedo sentir sentir y sin papisilas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas así quiero adorarte y sin papisilas se adoraron y las cadenas le fueron quitadas así quiero adorarte tu amor rompe cadenas no tiene fronteras tu luz rompe condenas no tiene barrera aleluya aleluya Santo alguien tiene que creer que las cadenas se rompen en mi angustia yo clame a ti si Señor no te veo pero te puedo sentir tú estás aquí gracias Espíritu Santo aleluya te puedo sentir te adoramos Dios aleluya y sin papisilas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas así quiero adorarte y sin papisilas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas así quiero adorarte tu amor rompe cadenas no tiene frontera tu luz rompe condenas no tiene barrera aleluya Dios Dios tu amor rompe cadenas no tiene frontera tu luz rompe condenas no tiene barrera aleluya aleluya porque adoramos Señor te bendecimos Dios aleluya tú te mueves Señor en medio de las caracas tu rompe cadenas Señor tu presencia en mi vida se rompió se rompió pero que impedía aleluya que no había condición porque el Señor se rompió tenemos acceso directo con el Espíritu Santo acceso directo aleluya así que adoré en esta hora porque se rompe cadena en tu vida se rompe cadena en tu casa en tu hogar se rompe cadena en el nombre de Jesús se rompió se rompió llegó Jesús el que pelea tus batallas llegó Jesús el que mueve las montañas llegó mi amado llegó mi amado llegó mi amado llegó 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 Jesús el que pelea mis batallas llegó Jesús el que mueve las montañas llegó Jesús llegó llegó para resolver mis problemas para salvarte para liberarte llegó llegó déle la bienvenida el Espíritu Santo llegó a tu casa llegó a tu vida llegó llegó mi amado llegó mi amado aleluya aleluya oh gloria gracias Señor tu amor rompe cadenas no tiene fronteras no tiene fronteras tu luz no puede condena no tiene manera no tiene no hay barrera no hay cadena aleluya que tú no puedas romper todo todo lo puede hacer para Dios no hay nada imposible aleluya Hacen los muertos. Hacen los muertos. Aleluya. ¡Hombre ahora! Gracias, Señor. Bendito ser el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Bueno, vamos a entrar en el plato fuerte. Gloria a Dios. La gente de las redes se lo estoy transmitiendo en vivo porque no hay transmisión hoy. Aleluya, porque aquí se va a meter una locura fea. Gloria a Dios. Y no voy a limitar al Espíritu Santo. Predique esta mañana. Aleluya. Y estoy predicando ahora. La gente de YouTube, de Instagram y Facebook. Gloria a ser el nombre del Señor. Se van a YouTube directamente para que encuentren estas dos predicas y ahora en vivo. Amén. Gloria a Dios. Porque no voy a limitar al Espíritu Santo aquí. Hay sed y hambre. Yo veo, yo veo, bendito ser el nombre del Señor. Como hay gente que quiere una palabra de Dios. Aleluya. Y yo, bendito ser el nombre del Señor. No lo voy a limitar. Podría transmitir en la fe de nombre. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en esta casa. Fluya en su vida. Fluya, fluya. Bendito ser el nombre del Señor. Aleluya. De una manera especial. Vamos a buscar en el libro de gloria a Dios. Isaías, capítulo treinta y ocho. Gloria a Dios. Isaías, capítulo treinta y ocho. Bendito ser el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Isaías, capítulo treinta y ocho. El hermanito profeta Isaías. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No escuché un amén. Ni un amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, eso le falta candela. Un chismán, un chismán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En aquellos días, Ezequiel enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirá y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel a su rostro, a la pared, e hizo oración a Jehová. Y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Y con interno corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová y Isaías diciendo, ve y dice, Jehová, Dios de David, de tu padre, dice así. Ha oído tu oración y visto tus lágrimas. Es aquí que yo te añado a tus días, quince años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Yacidia. Y a esta ciudad, y a esta ciudad la ampararé. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Porque tus palabras son vidas nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu grande amor para con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por cada vida que está aquí en esta noche, Padre amado. Gracias, Señor, Dios mío, por tu amor, aleluya, para con nosotros. Padre celestial, Dios mío, ato solamente a la mente de Cristo en esta hora, Padre. Y los ángeles ministradores empiecen a ministrar cada vida, Padre. Empieza a romper cadenas liberadas a dar al Señor de una manera especial, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Y los ángeles guerreros limpiando los hayes alrededor ahora, Padre. Llevándose todo lo que no es tuyo, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero bendito sea el nombre del Señor, que no cohiba al Espíritu Santo. Aleluya. No cohiba al Espíritu Santo. Si usted sintió, que no le habló, siente llorar, siente zapatearse, siente subirse en una silla, súmase. Aleluya. Gloria a Dios. Porque al Espíritu Santo, bendito Dios, aleluya. Si le habló, le dio una palabra. Diga un gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque, pastora, bendito sea el nombre de usted, recibió el Señor ahí, apretado, sacúdase. Oh, gloria a ser el nombre del Señor. Hay gente que no le empresta la emoción a Dios, y Dios hablando, y no le dice ni un aleluya. Aleluya. No. Oh, gloria a ser el nombre del Señor. Aleluya. La pregunta es, o el tema de este mensaje. Quiero que el bendito Dios te auto, aleluya, pregunte, ¿cómo está tu vida con Dios? Aleluya. ¿Cómo está tu vida con Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Ezequías, bendito sea el nombre de Dios. Un rey, aleluya. Bendito Dios, desde la casa de acá, de la casa, bendito sea el nombre del Señor de Quezajer. Un hombre, bendito Dios, que viene de una malvisión, bendito Dios, familiar. Pero él dijo, yo voy a ser diferente a todas mis familias. Yo no sé, bendito sea el nombre del Señor de los que están aquí. Aleluya. Están pasando por ese proceso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Están pasando por ese proceso. Aleluya. Que tu familia, bendito Dios, en cada una de tus familias, toditos sufren depresión. Toditos sufren de cáncer. Toditos, bendito Dios. Aleluya. Hay un tío que borracho y después el Dios sale borracho. No, 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 no. Desde hoy, aleluya, usted va a empezar a decir, mi familia va a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Alabado Dios. No voy a ser ni más. Ni mucho ni más. Voy a ser diferente. Amén. Y ese día fue este hombre. Él dijo, bendito Dios, yo no voy a ser igual que mis padres. Hombre, Dios, yo voy a ser diferente. Empezó, bendito sea el nombre del Señor, a romperme. Todito la cría. Todo espíritu, bendito Dios, aleluya, de chistería. Todo lo que se movía alrededor, aleluya, de la casa. Bendito Dios, el rey. El bendito Dios quería consagrarse delante de Dios. Él quería, bendito sea el nombre de Dios, serle fiel al Señor. Y empezó a derribar todos los lugares altos, donde ha habido la fría, donde no se adoraba a Dios. Él como rey tenía la legalidad de destruir todo eso. Aleluya. Él era rey. Pero tú tienes la legalidad, bendito Dios, en tu casa. Tú tienes la legalidad, bendito Dios, de asar al diablo y los demonios en tu barrio. Tú tienes la legalidad de pelear por tu familia. Alabado Dios. Muchas veces estamos con los brazos, aleluya, doblados, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, dándole frutazo a tus vecinos. Dándole frutazo a tu familia. Y el Señor te está diciendo, va a dejar que el diablo se coma tu familia. Va a dejar que el diablo se coma tu vecino. Pelea por ellos. Pelea. Bendito sea el nombre de Dios. Como tú peleas y una oración. Busque la guerra. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En ese tiempo se quiera rey. Aleluya. Pero, ¿qué dice la palabra? Ahora, en el Nuevo Testamento, que yo soy reña. Aleluya. Y soy sacerdote. Alabo a la gloria de Dios. Aleluya. La potestad está yo. Dios mío. Señor, gracias. Aleluya. La potestad está yo. Yo también la tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que no usamos la autoridad de Dios. La autoridad que Dios le dio a este hombre. Yo la tengo en mi barrio. Yo la tengo en mi casa. Yo la tengo en mi familia. El diablo tiene que soltar tu familia. El diablo tiene que soltar tu barrio. El diablo tiene que soltar tu bendición. ¡Retroceder! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Santo es el Señor! Y ese es quien se dio esto. Yo tengo que ser el fiel. Yo tengo que apagarme para Dios. Yo tengo que ser diferente. Aleluya. Y ese día bendito sea el nombre del Señor. Este es su paz. Este en el barrio. Viene el profeta Isaías. Que era el profeta de este tiempo. Porque en cada tiempo, de tiempo a tiempo, el Señor levanta un nombre de Dios. Levanta un profeta. Alabado sea el nombre del Señor. En ese tiempo era el profeta Isaías. Porque los profetas, los reyes lo buscaban para dirigirlo, bendito Dios, cuando, aleluya, tenían que ir a pelear. Los profetas le decían, vete ahora. No, 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 no vaya. Los profetas lo direccionaban a los reyes para poder ellos salir a enfrentar la batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces quiere decir que los profetas no somos cualquier cosa. Los profetas, aleluya, bendito Dios. Portamos la gloria de Dios aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, los profetas son la boca de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Los que nos consideramos profetas, aleluya, portamos algo especial de parte de Dios. Y no solamente el profeta es el que declara, el que te habla de parte de Dios. El profeta, aleluya, es el que anuncia el Evangelio. Aleluya. Ese también es profeta de parte de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Isaías. Va, bendito Dios, le va a declarar una palabra a Ezequiel. Porque el profeta no se manda. El profeta lo manda a Dios. Amén. Amén. Y Isaías va a darle, bendito Dios, una palabra deprimente a Ezequiel. Y va y le dice. Ezequiel. Por lo menos. Santo, estoy tú. Ordena tu casa. Déjame lo que es. Porque vas a morir. Porque morirás. Ordena tú. Aleluya. Aleluya. Ahora yo te pregunto, bendito Dios. Si esa palabra te viniera a ti, aleluya, de parte de Dios. Y el Señor te dijera. Ordena tu casa. Que vas a morir. ¿Qué tú vas a hacer? Yo no vengo, bendito Dios, con palabras de muerte sobre usted. No, no. Yo vengo, bendito Dios, con una palabra, bendito sea el nombre del Señor, de santificación de muerte sobre su vida. Porque hay gente, bendito sea el nombre del Señor, pastor, que quieren hoy, aleluya, estar aquí adorando, pero mañana están vacilando, bebiendo, aleluya, y haciendo cuantas cosas, jugando chance. Ay, Dios mío, padre, hermano, yo me metí en locura. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no trabaja con gente, con doble cara, con gente hipócrita, con gente que quieren estar con un vía adentro y otro afuera. No, 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 no. Dios no trabaja así. Y yo te pregunto, si Dios, bendito Dios, aleluya, te está haciendo otra de esas preguntas. ¿Cómo está tu vida con Él? Es el tema del mensaje. ¿Cómo está tu vida? Si Dios, bendito Dios, aleluya, te venga bendito que decir. Dios, al menos, prepárate porque vas a morir de este noche. ¿Cuánta gente, bendito Dios, en el 2019, dijeron, en el 2020, vamos a hacer casa, vamos a hacer esto. Y ahora mismo está apagando tierra. ¿Por qué? Porque el espíritu del coronavirus al vio. Oh, no, no. Aleluya. Y yo decía, bendito sea el nombre del Señor, y sigo diciendo. Aleluya. La muerte come carne, pero no propósito. Amén. El propósito cuando una gente está viviendo, aleluya, conforme a la voluntad de Dios, tiene propósito. Amén. Aleluya. Pero una gente, bendito sea el nombre del Señor, que no se somete a Dios, no tiene propósito. Porque dice la palabra, que el que tiene uno, bendito Dios, se le quitará y se le dará al que tiene más. Alabado sea el nombre del Señor. Es una persona que anda desenfrenado, en desobediencia y rebeldía. Y el Señor quiere que andemos aliviado. O gloria a Dios. Él quiere que andemos aliviado. O gloria a Dios, porque la carne, bendito Dios, cuando uno, aleluya, obedece mucho a la carne, te vas a llevar a la muerte. Te vas a llevar a la muerte. Cuando uno, bendito sea el nombre del Señor, no pone a Dios en primer lugar. Aleluya, tampoco Dios te va a poner a ti en primer lugar. Hay que poner a Dios primero en todo. Aleluya, para que Dios también te ponga a ti en todo. En primer lugar, alabado sea el nombre del Señor. Dios por eso dice, yo soy un Dios celoso. O gloria a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Usted cree que solamente a la gente idónaza que le está hablando eso? No. A gente que tiene el bendito Dios, aleluya. Lo liendo primero que Él. El esposo primero que Él. La casa primero que Él. El vehículo primero que Él. A eso Dios a quien le está diciendo. Yo soy un Dios celoso. Amén. Aleluya, amén. O gloria a Dios. Porque en el Nuevo Testamento el Señor le dice. El que no deje padre, madre, hijo por mí. No puede ser mi discípulo. O gloria a Dios. O gloria a Dios. Aleluya. Y vuelve y dice el que no deje padre, madre, hijo. Todo por mí no es digno de mí. O gloria a Dios. Es fuerte. No es digno de Él. Aleluya. O gloria a Dios. Son palabras fuertes. Pero Él es lo único que te está diciendo. Ponme primero. Pero hay personas que no lo tienen para ni en el tercer nivel. Y la pastora y el pastor llamando. Vengan a congregarse. Vengan a los cultos de oración. Vengan a los cultos de estudio. Aleluya. Y hay que estar recogándolo por su salvación. Para que reciban bendición. ¿Por qué si usted tiene que darle cuenta a Dios también? ¿Por qué, bendito Dios, si su salvación usted tiene que pelearla? Oh, gloria. Oh, gloria. Bendito Dios. Porque hay gente que dice, no, que yo tengo más responsabilidad. Ah, no, porque mi hogar yo tengo demasiada cosa que hace. Yo trabajo, yo de pronto. Cada quien tiene su lucha. De ese beso. Cada quien tiene su problema. Tiene su proceso. Aleluya. Yo tengo son, bendito Dios, tres barulhos. Y mi esposo. El más chiquito, bendito Dios, ya tiene once. Y allá ya no están cuidando los ángeles. A cada uno de ellos. Uno lava, uno frega. Uno cocina. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo tengo a Dios en primer lugar. Aleluya. Y por eso Dios me bendice. Y dice, no, no, yo tengo que estar alante con esa mujer. Yo tengo que activar los ángeles, guardarlas, cuidarlas. Yo tengo que mantenerlas sanas. Yo tengo, bendito Dios, que estás manteniendo, abriendo puertas. ¿Por qué? Porque yo lo tengo a Dios. Como lo que es Dios. Y el Señor te está diciendo y te está reframando. Yo quiero que tú me pongas primero. Amén. Dios. Aleluya. ¿Qué le pasó a Ezequiel cuando él abre esta palabra? Prepárate, ordena, bendito Dios, que vas a morir. Dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Que Ezequiel, bendito Dios, Ezequiel. Viene a empezar a llorar y empieza y se recuerta en la pared y dice, no, mi papá. Acuérdate, bendito Dios, que yo te he sido fiel. Por si acaso, si te rompo la nevera, te compro otra. Aleluya. Dios te ha sido fiel, papá. Aleluya. Mira mi corazón. El Señor encudiría la mente y el corazón. Amén. Amén. Y Ezequiel empieza a llorar. Aleluya. Dice bendito Dios, su rostro a la pared. Él hizo, aleluya, oración a Jehová. Y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que yo era andado, oh, gloria a Dios, delante de ti en verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, el camino. La verdad y la vida. Oh, gloria a Dios. Valón, bendito Dios, como que Ezequiel se os fue al futuro. Y dijo, aleluya, pastor Ayomayda. Yo ando con Cristo, pecado de la mano. Aleluya, porque bendito es el nombre del Señor. En el nuevo te camino, a quien el Señor le llama la verdad, es Jesucristo. Aleluya, oh, gloria a Dios. Y Ezequiel le dice, yo he andado en tu verdad. Y el Señor dice en su palabra, yo soy el camino. Él anda con el camino. Pero también dice, yo ando. Ay, Dios mío, en tu ventana, yo no sé quién está entendiendo esta palabra. Yo no sé quién está entendiendo esto. Aleluya. Oh, gloria. Santo es el Señor. Ezequiel, bendito Dios, aleluya. Le tomó allí un punto. Muy fuerte a Jehová. Yo andado en tu camino. Y he andado en tu ventana. Oh, gloria a Dios. El nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y dijo, oh, gloria. Santo es el Señor. He andado delante de ti en verdad. Con mi intenso corazón. Y he hecho lo que ha sido agradable. Aleluya. ¿Quién puede decir estas palabras? Oh, gloria a Dios. Sabiendo que vas a morir. Decirle, Señor, mira mi corazón. Mira mi corazón, aleluya, que ha estado íntegro delante de ti. Oh, gloria a Dios. He andado en la verdad y he andado en tu camino. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él le lloró a Dios porque cuando tú, aleluya, sabes que estás delante de Dios, tú puedes hablar con el jefe y decirle y zapatearle, aleluya, en pocas palabras de zapateo, porque te dio la pared y dice, tú sabes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria. Santo es el Señor. El que está bien delante de Dios puede reclamar de Dios. Pero si tú no estás bien delante de Dios, no te acrema porque Dios que te puede traer a palo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no dice, claro, yo soy amor, pero también soy fuego? Porque hay gente que quiere estar burlándose del Evangelio. Hay gente que quiere estar burlándose de Dios y no de Dios. Te está burlando de mí. Aleluya. ¿Por qué Dios me está poniendo a hablar? A la barra de sueldo. A la barra de sueldo. Aleluya. Nosotros que tenemos que estar, bendito Dios, viviendo una vida agradable delante del Señor. Gloria a Dios. Aquí, bendito Dios, aleluya. Vuelvo y le repito. Usted puede estar, bendito Dios, sentado de donde Dios. Pero cuando usted está en intimidad, cuando usted está en los secretos, cuando usted, bendito Dios, nadie lo está mirando, ¿qué es lo que usted hace? Cuando el monstruo lo visita, ¿qué es lo que usted hace? Aleluya. Se pone en la tierra, bendito Dios, con un hombre que no es su novio, es su compañero. Porque ahora hay lote de hombres enamoradores por las redes que no tienen, bendito Dios, ni para comprobado. Aleluya. Y eso enamorando a las mujeres, bendito es el nombre de Dios. La primera que caiga es ese monstruo. Un lote de hombres también haciendo lo mismo, enamorando a mujeres en las redes. Tienen que cerrar las puertas del enemigo. Viendo cosas, bendito Dios, por atrás, cuando nadie te ve, que no debes de ver. Mujeres que están solas, hombres que están solos, que me están escuchando. Oh, gloria a Dios. ¿Qué tú estás viendo atrás cuando nadie te ve? Cuando se cierran las puertas, cuando se cierran las cortinas, ¿qué tú haces en la intimidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando el monstruo te visita, porque el enemigo te va a visitar, el monstruo, para que atrás, ir delante de él y decir, mira, esa que adora a Dios, esa que va a la iglesia, de allá donde yo, la bendito Dios, no me le entregue la bendición que ella está peleando. Porque ella se pone a chatear a un hombre por atrás y dice que nadie lo sabe. Pero tú, aleluya, que eres Jehová, que pudrina los corazones, y yo, que soy el cristal, que son los devorios, que dicen que van de noche y de día, acusá a la gente. No le entregue lo que a ella le toca. Porque así es que se mueve el mundo espiritual. Y muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué no recibimos? Ay, pero ¿por qué tú la rica recibió? Yo no, mamá, revísate. Revísate, bendito Dios. Y no solamente lo que ve, sino lo que piensa y lo que a ella tiene el corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 bendito Dios. Y Dios me está diciendo, gente, sin hacerle nada con odio, con otro enemigo dentro de la casa. Ay, 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 tienen enemigo a su papá, a su mamá. ¿Qué es eso? Alabado Dios. Vecinos, no se hablan con vecinos. Que se yo reprenda al diablo. Porque en su cierto de Dios, una mujer que tiene a Dios, un hombre que tiene a Dios, no puede estar así. Aleluya, gloria a Dios. Por gloria a Dios. ¿Usted no ve, bendito Dios, aleluya, el juez? Alguien, a ver, primero de Reyes, no, segunda de Reyes, capítulo 4. La viuda del aceite. ¿Qué es? Es que, gloria a Dios, Eliseo le dice, busca vacía de sus vecinos y no poca. Aleluya, mía. Si esa mujer ya ha tenido dificultad con los vecinos, ella le dice, Eliseo, yo no puedo, yo tengo problemas con los vecinos. Pero ella mereció y fue. Oh, gloria a Dios. Porque nosotros, dice la palabra, que tenemos que tener paz para con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aunque sea el vecino que te haga hecho daño, aleluya, sea la familia que te haga hecho daño. No importa, vete, bendito Dios, yo te perdono, perdóname. Oh, gloria a Dios. Si usted ve que el vecino le está barriendo la basura, recójalas, no importa. Síganla recogiendo, que Dios le va a dar una maqueta sin mano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que no tenemos un día de justicia que pegue a por nosotros? Y esa persona, bendito Dios, con su testimonio, va a caer a los pies de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no deje, bendito Dios, aleluya. Que su salvación, que la vida es el... Que la bendición que Dios quiere para usted, toda la pierna por pequeñas cosas aquí de la tierra. Alabado Dios. Espíritu de mentira, de engaño, de traición, sácalo, sácalo de tu vida, sácalo de tu casa. Sácalo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere, bendito Dios, aleluya. Familia, bendito Dios, aleluya. Que sea que es el otro en su barrio. Oh, gloria, sea el nombre del Señor. Que tú vives un evangelio claro como él. Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor. Le dio a Dios. Y le dijo, tú sabes que yo he guardado para ti. Oh, gloria, sea el nombre del Señor. Tú sabes, bendito Dios, aleluya, que yo soy. Aleluya. Y dice la palabra que el bendito Dios dejó de hablar una vez. De una vez se le vuelve a Isaías. ¡Wow! Usted ve, bendito sea el nombre del Señor, que dicen las personas. Que cuando Dios da una orden, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nadie la puede cambiar. Ahí es el que ahora cambia. Usted puede cambiar y rebocar, bendito sea el nombre del Señor. Con su obediencia. Aleluya. Con su integridad delante de Dios. Usted cambia los diseños y los propósitos. Alabado Dios, aleluya. Y este hombre cambió una palabra de profecía. Este hombre cambió el formato. Este hombre, aleluya, le dijo a la muerte. Yo no te acepto. Aleluya, gloria, Dios. San. San. Y dice, bendito Dios, que todavía Isaías no había salido del templo. Cuando Dios va, bendito Dios, lo devolvió. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino a Isaías como profeta. Aleluya, asombrado. Y diciéndole, pero Dios va. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que me ha hecho ese guía? Que tú me devuelves. Pero ese guía está bien pegado contigo. Aleluya. Que tú me devuelves, bendito Dios. Primero le dice que vas a morir. Y ahora le va a dar bien la vida. Oh, gloria. Oh, gloria, Dios. Oh, gloria, Dios. Hay que estar, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aguantándose para Dios. Para tú, bendito Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Desviar un profeta. Aleluya. Que es la boca de Dios en la tierra. Oh, gloria, Dios. Como Dios sabe Isaías. Y este hombre devolverse. Aleluya. Y obedecer. Y ya le dice. Eseguía. Oh, gloria, Dios. Yo me imagino que el profeta Isaías estaba asombrado. Aleluya. Estaba asombrado. Oh, gloria, ser el nombre del Señor. Aleluya. Estaba asombrado con lo que Dios va a hacer. Aleluya. Ahí como un profeta el Señor cuenta, bendito Dios, que ni él. Ni él como un profeta pudo ver lo que tenía Eseguía por dentro. Alabado Dios. Porque el Señor a los profetas le deja ver lo que él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que dice la palabra. Que el que pudrilla la mente y los corazones se llama Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Y este hombre no pudo ver que Eseguía estaba bien delante de Dios. Porque si él ya ha visto que Eseguía estaba bien delante de Dios. Él podía decir. Pero yo no sé por qué Dios me está saltando esa palabra. Que te vas a morir. Porque yo veo como un profeta que tú estás bien delante de Dios. Aleluya. Pero el Señor no se lo pudo ver. Porque tenía un plan con Eseguía. Hay muchas personas, bendito sea el nombre de Dios, que Dios lo pone en la pared. Aleluya. Que Dios lo aprieta. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he predicado esto esta mañana. Aleluya. Porque si hay personas que si Dios lo tiene, bendito Dios, viviendo en el Evangelio, viviendo en el Espíritu. Ay, ay, ay. Nunca van a orar. Nunca van a llorar. Nunca van a venir a la iglesia. Y Dios va a bendito sea el nombre del Señor cuando le da las bendiciones. Aleluya. Dice, papá, dame un carro. Papá, dame una casa. Y después me le dé el carro y la casa. Aleluya. Dice, patora, yo no puedo ir a la iglesia. Pero ¿y por qué? Porque estoy lajando el carro. Ay, 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 ay. Aleluya. Pero ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Porque estoy limpiando la casa. Pero tú querías casa. Y tú querías carro. Y ahora no hay tiempo para Dios. Aleluya. Aleluya. Y adiós a ti. ¿Sabes? Aleluya. Cuanto más tenemos ahí es que tenemos que ser de fiel a Dios. Aleluya, amigo. Cuanto más tenemos ahí es que tenemos que ser de fiel a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchas personas bendito sea el nombre de Dios. Lo aprieta. Barón lo aprieta. Y le dice bendito Dios, aleluya. Enferno. Él lo aprieta. Él lo aprieta. Porque bendito Dios, si no lo aprieta, bendito Dios. Porque el pueblo de Dios o la iglesia se han puesto masoquistas. O los que son sus hijos se han puesto masoquistas. Que si no es como una prueba y un proceso. No entienden. Hay muchos de los que están aquí que vinieron por un proceso. Que vinieron porque el diablo les devolvió el esposo al hogar y los hijos. Vaya. Que les devolvió la finanza en negocio. Que están sin empleo. O lo voy a Dios. Que dice bendito Dios, solamente el que puede resolver ese problema se llama Jesucristo de la sangre. O lo voy a Dios. O lo voy a Dios. Pero me están diciendo yo. Te lo voy a dar. Porque hoy se va a desatar tu milagro. Porque hoy se va a desatar cosas. Yo te lo voy a matar. Yo te lo voy a dar porque me va a tener que ser fiel. En lo mucho. En lo poco. Me va a tener que ser fiel. Se refiere a Dios en todo momento y a toda hora. O lo voy a hacer, no creerse. Porque yo le digo, yo, aleluya. Yo le digo, Señor, cuando tú me das una palabra. ¿Por qué? Aleluya. Esa palabra viene con gloria. Con bendición. Con sanidad. Aleluya. Hay restauración. Aleluya. Con liberación. Aleluya. Y yo perdiaba en el espíritu, bendito Dios. Pero ¿cuál era la prédica para la iglesia de la pastora? Yo perdiaba. Y él me decía que seguía. Pero seguía. Tienes aleluya. Habla en primera electrónica, en segunda electrónica. Habla, bendito Dios, Isaías. Habla, bendito Dios, el nombre de Enrique. Habla, bendito Dios, el diferente libro. Dime detalle. ¿Qué? Y me dijo. Los bien se hagan. Que le alabé de vida. Amén. Amén. Aleluya. Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted me va a creer, bendito sea el nombre del Señor lo que le estoy diciendo. Todo esto ha sido revelado. Yo busqué esta palabra. Aleluya. ¿Usted sabe a qué hora? A las 4 y 18 de la tarde. Porque yo le dije. Yo vine de una prédica. A las 11. Y por ahí mismo contó y paquete. Me llevaron, me quito, que fue a una isla que se llama Rocachipa, por ahí. Y yo guapa, porque yo lo compré, guapa, si me quedé levantada, barona. Aleluya. Gloria a Dios. Me fui para allá con mi familia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando uno vive en una vida en el Espíritu, tú no tienes que moverte mucho. Aún tú estás mirando la naturaleza y guardándote para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Viviendo una vida íntegra delante de Dios. Porque esa naturaleza la hizo Dios para nosotros y la está disfrutando el diablo y los demoros. Alabado sea el nombre de Dios. Yo veía, bendito Dios, yo estaba mirando desde el bote. Cuánta gente viviendo, cuántas cosas. Yo no salí de ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado, los hijos de Dios, dejar probar la bendición de nosotros. Porque no cortamos la gloria de Dios como debe de ser. Aleluya. Que usted hoy se va a empoderar de la gloria de Dios. Y el que me esté escuchando también se va a empoderar de la gloria de Dios. Señores, levántese de mano humana. Señores, bendito Dios, aleluya. Arrebatele su familia. Arrebate su salud. Hay gente que Dios me está mostrando la enfermedad que tiene. Hay gente que Dios me está mostrando la dificultad que tiene. Y la bendición que la tiene en las manos. Ezequiela tenía, aleluya, en sus manos. Oh, gloria a Dios. Porque él peleó con Dios, aleluya. No hubo ningún intermediario. Él habló directamente con Dios y le dijo. Así hay bendiciones, bendito Dios, que usted la tiene. Así hay bendiciones, bendito Dios, que están en su casa. Usted tiene el aceite en su casa. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y este hombre, bendito sea el nombre del Señor. Se devuelve y le dice. Wow, pero tú estás pegado. En mi país le dicen así. Yo no sé, bendito Dios, como le dicen aquí. Cuando la gente está frío, como el otro, que se le da toque. ¿Cómo se le dice aquí esa gente? Con malecita. ¿Eh? Con malecita, con malecita. ¿Malecita? ¿Malecita? ¿Está en malecita, sí? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que uno le pide lo que sea para obrir en alto. Así la vez se quiera punto. Obvio, va. Porque devolverlo así a Isaías. ¡Pah! Lo devolvió. Isaías. A darme una palabra sin salir. ¡Wow! ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú cortas? Aquí hay gente, bendito Dios, que porta gloria. Aquí hay gente que porta alucinio. Aleluya. Aquí hay gente, bendito Dios, que están fríos con Dios. Aquí hay gente, aleluya, que se están guardando para Dios. Aquí hay gente que están pegando, aleluya. Peleando el precio, bien peleado. Que lloran en la madrugada, que lloran en el silencio. Y dice, Dios, no aguanto más. Dios va mirándote. Y diciéndote, aguante con mi corazón. Amor, ¿qué es lo que tú quieres? Alabado, Señor. Aleluya. Aguanta que yo me voy a mover a tus manos. Alabado Dios. Aguanta que tú vas a recibir la salud. Aguanta que yo voy a cambiar a tu esposo. Aguanta que yo voy a cambiar a tus hijos. Aguanta. Oh, gloria a Dios. Isaías le dice. El Señor. Aleluya, que lo voy a leer. Oh, gloria a Dios. Entonces vino palabra de Jehová, Isaías diciendo. Ven y diga ese día. Jehová, Dios. Jehová, Dios de David. Dios de David, tu padre. Santo. Jehová, Dios de David, tu padre. Dice así. He oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. A cuánto, bendito Dios, ha visto la oración de Dios y ha visto sus lágrimas. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tu amor. Dios ha visto tu oración. Aleluya. El Dios que hizo los ojos. Ven, aleluya. El Dios que hizo la boca. Habla. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero me impacta cuando dice Jehová, Dios de David. ¿A quién era que le decían, bendito Dios, aleluya? ¡Hijo de David! Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes ven, bendito sea el nombre del Señor. Que Jesús está caminando también en esta historia. Que Jesús está entronado en esta historia. Cuando Él dice, yo soy el camino. Amigo, la verdad es que cuando tú vives una vida en el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando a tu favor. Aleluya. Están trabajando a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu ministerio. Están trabajando por ti y por mí. Un aplauso a Cristo. ¡Aplausos! 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 Y le dice Jehová, Dios. Dios de David. Santo es el Señor. ¿Cómo hay, bendito Dios, este que es bendito el nombre del Señor? Que dicen que son de los Jesús solos. Que dicen, bendito Dios, que no creen. ¡Aleluya! En la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo? Si aquí está mencionando a Jehová, el Dios de David, pero que también usted se va al Nuevo Testamento, aleluya, y le dice, aleluya, cuando Bartimeo empieza a lociar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Padre le llama, aleluya, el Dios de David, pero también al Hijo le dice, hijo de David, alabado sea el nombre de Dios. ¿Debe estar entendiendo lo que usted dice? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Teniendo la palabra, bendito Dios, muchas veces me entiende. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor dice que la mente de ellos, bendito sea el nombre del Señor, le van a hablar y lo van a entender porque su mente está entrevecida. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente vamos a entender la palabra, lo que somos los, lo que somos sal, lo que portamos el ADN de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Un reino que estamos adorando, al rey de rey y Señor de Señor. Amén. Aleluya. Y le dice, bendito Dios, oí tu oración. Y evito tus lágrimas y que yo añado a tus días, quince años. le pudiera añadir un año, pero quince. Oh, gloria, es el nombre del Señor. Quince años más. Oh, gloria a Dios. Aquí hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que vinieron a adorar al Dios de la oportunidad. Que vinieron bendito sea el nombre del Señor, a buscar la solución de su problema, a buscar la solución de su casa. Y el Señor te está diciendo, aleluya, el Dios de la oportunidad está aquí en esta noche. Así como lo extendí los quince años, ay Dios mío, a ese día, así voy a extender tu bendición. Así yo te voy a entregar tu plata, así yo te voy a entregar a lo de tu trabajo, tu casa, así yo te voy a entregar lo que te pertenece. Hoy te desata mirando sobre tu vida. Hoy te desata la vida sobre ti. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor bendito Dios dice en su palabra, yo le doy vida, y esta vida para que la tengan inocupadas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Esta vida, bendito Dios, aleluya, que te va a visitar hoy, que te está visitando, esta noche. Aleluya. Es Jesús. Es Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús, aleluya, está mirando tu corazón. Y Jesús está mirando tu alma. Y Jesús está mirando, bendito Dios, aleluya, lo que cuesta pasarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor va a ser un milagro en tu vida. El Señor va a ser un milagro en tu casa. El Señor va a ser un milagro en tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que ese aquí, bendito Dios, que yo he quedado en pastaco. Aleluya, quince son quince. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Señor le dijo que hay gente que no solamente quince, veinte, treinta, cuarenta años. O hasta que Cristo venga, como dice mi pastor, alabado sea el nombre del Señor. Hasta que Cristo venga, yo voy a seguir peleando. Hasta que Cristo venga, yo voy a seguir con los guantes puestos. Hasta que Cristo venga, Aleluya, me voy a seguir guantando para Dios. Aleluya, yo no sé que vengo aquí a buscar una bendición. Yo no sé, Aleluya, lo que tú, mi hijita, le impuestas en tu mente y en tu corazón. Y el Señor te está diciendo, hoy te la lleva. Hoy te lleva esos quince años. Hoy te lleva la bendición para tu casa. Hoy te lleva la bendición de tu hijo. Hoy te lleva la bendición de su salud. Hoy te la lleva. Gracias. Aleluya. Vuelvo y me retrocedo. El Dios de la oportunidad está aquí. Amén. Dios. Él es amor, pero también el pueblo consumido. Amén. Hay personas, bendito Dios, Aleluya, pastor, Alemania, que estaban rebalando. Rebalando. Yo veo gente que está jugando trance. Y de qué? Aleluya. A Dios hay que jugarle la baraja clara, eh. Lo que pasa es que el Señor no vergüenza a nadie, pero es que Él me lo muestra, pa' yo tengo que declarar. Porque Él no quiere que ese diablo siga operando en tu vida. Ese espíritu de engaño siga operando en tu vida. Suéltalo, vicios, suéltala, 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 porque si viene la muerte, jajajaja, ay Dios mío, ay, 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 ¿cuál profeta se va a devolver para decirte que te van a entender los años? Si viene el coronavirus, que hay gente bendito sea el nombre del Señor, que sin salir se le ha metido adentro, y tan bajo tierra. Esto no es bendito sea el nombre del Señor, el que tenga la cara linda, o el que tenga la cara fea, es el que está guardando su corazón de la luz de Dios, pagando el precio, aleluya, diciéndole al diablo no, y a Cristo sí. bendito sea el nombre del Señor. Y vuelvo y te repito, el Dios de los puertos de la vida está así. Y dice bendito Dios, mi sangre te limpia de todo el mundo. Hoy usted va a renovar el pacto con Dios. Hoy bendito Dios, ponte de pie, ponte de pie. Hoy usted va a renovar el pacto con Dios. Aleluya. Imagínese una pizarra que está aquí. Imagínese como que aquí hay una pizarra. Y esta pizarra tiene mucho carabalco. Tiene todo lo que usted cometió, todas las cosas. Aleluya. Y ahora va a venir el ángel de Dios bajo, un borrador. Y la pizarra queda en blanco. Hoy el Señor está diciendo, yo voy a borrar todos tus pecados. Usted va a asumillar de corazón. Vas a hacer un pacto conmigo, porque hoy viene pizarra limpia. Gloria a Dios. Pizarra limpia. Amén. Gloria a Dios. Hoy, mira, mirá lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Hay personas que van a pactar con Dios, que van a reconciliar con un Señor. Que hay bendiciones que le están esperando ya en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que mañana, bendito Dios, van a ver una gloria sobrenatural. Porque el Señor quería esto. Quería darte esa palabra. Quería, aleluya, bendito Dios, que tú recopacitaras. Y si era bendito Dios, la pregunta, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Dios, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora, te pido perdón. Ayúdame, a ser de fiel. Incribe mi nombre, en el libro de la vida, y no lo borre, jamás. Me deligo del mundo, y me hago a ti, Jesús, en cuerpo, alma, y espíritu. Rompo, toda maldición, que de mi nacimiento, hasta ahora, rompo, toda maldición, que yo mismo, en mi ignorancia, haya declarado, sobre mi vida, rompo, toda maldición, que cualquier persona, haya declarado, sobre mi vida, y declaro, y decreto, que todas, que todas, que todas, se convierten, en bendición, en bendición, ahora, en el nombre, de los hombres, gracias Dios, gracias Señor, milagros, mi corazón, y la bendición, empieza a ministrar, cada vida, en esta hora, Padre, tú sabes, su necesidad, tú sabes, lo que yo necesito, Padre, ven sanando, ven liberando, ven restaurando, ven haciendo, milagros, los hombres, la relación, gracias, Espíritu Santo, gracias Señor, yo quiero que la que, tiene la blusa rosada, que está allá, y la señora, que está allá afuera, con el vestido amarillo, entra para acá, que quiero que, alabado Dios, y a usted, alabado, si el nombre, del Señor, aleluya, aleluya, con una alabanza, ahí, varón, aleluya, el Espíritu Santo, está aquí, está aquí, de una manera especial, está aquí, aleluya, levanta tu mano, oh, bloqueas, el nombre del Señor, el Señor, me decía, aleluya, mira las lágrimas, que mi hija está tirando, ella, bendito Dios, me entiende, aleluya, que yo, bendito Dios, voy a obrar, en esa situación, Dios, aleluya, bendito Dios, se va a meter a tu casa, veo una persona, Dios lo cambia, por favor, gracias Señor, gracias Señor, bendísela más para todos, bendísela más para tu gloria, en el nombre de Jesús, se sienta toda brecha, toda puerta, desde el nombre de esta hoja, en el nombre poderoso de Cristo, y declaro que la gloria de Dios, visita tu vida, visita tu casa, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, lléna de tu gloria, lléna de tu poder, se rompe toda cadena, ahora, En el nombre de Dios 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 Gracias Padre En el nombre de Dios 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 Por Jesús Encuéntrame escondirte Encuéntrame escondirte Alaba, alaba, alaba Ahora se desplazó en las lágrimas que hubiese sido Ahora, padre, todo dolor Ahora se va En el nombre de Dios, Señor Jesucristo Esa parte de la tierra de Cristo Encuéntrame escondirte En el nombre de Dios, Señor Jesucristo Como dijiste Derrama tu gloria 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 El gloria Derrama tu gloria El gloria te veo pregando con eso dice el Señor dame una puerta que tú estabas venido yo esperando aleluya tomando una puerta en Dios dice el Señor alabando yo que te va a cumplir las signaciones aleluya porque el Señor te quiere buscar ahí para su gloria y todo el que se levanta en contra el propósito de Dios yo no voy a quitar el rey como Señor de tu trabajo San José aleluya porque el Cristo Santo lo conoce así es lo conoce gracias Espíritu de Dios Señor por tu vida en el nombre de Jesús porque te ama Dios y dice el Señor aleluya si me daba 15 minutos dame media hora en oración porque quiero tener discriminado a los hijos quiero tener intimidad contigo arra, cataraba, sabaya se rompe toda arena toda ligadura caba, sabaya Dios trabaja en tu hogar en tu relación ahí bendito y el Espíritu de pleno se va de división se va todo lo que viene aleluya palabras de maldición que han declarado se rompe y se rompe en el nombre de Jesús que es la catarca que es la gloria de Dios que me está ganando ahora en el nombre poderoso de Cristo gracias Señor tú lo tienes espiritualmente físicamente y ergonómicamente en el nombre poderoso de Jesús gracias a Dios porque tú lo haces para gloria en el nombre de Jesús dar un aplauso a Jesús aleluya 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 wow tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria me dama tu gloria me dama me dama tu gloria 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 me dama gracias Madre me dama tu gloria me dama tu gloria mi alma te adora mi alma te bendice gracias Jesús gracias Jesús el Dios que hace milagros dice el Señor voy a hacer un milagros y yo no estoy esperando unos papeles y esos papeles Dios está moviendo a su favor en algo y yo no estoy esperando que Dios te entrega oh gloria a Dios el Dios de los milagros se mueve en su amor en el nombre poderoso ahora Padre necesitamos salud sobre ella necesitamos bendito Dios aleluya milagros en la vida aleluya en su trabajo en todo lo de ella Padre escúchame y en el nombre que me merece la iglesia Dios que cambia de mí no sé de ustedes Señor Dios maravilloso está muy duero en el cielo pero veo en el cielo que está trabajando y esa persona porque tiene un compromiso muy fuerte algo que verá acabando en el soco el envío el envío el envío así que confía confía en el cielo confía en mi Señor Dios me está peleando de más detener el tiempo que está peleando en el que vas a tener la vida con el todo en el nombre poderoso de Dios llena de más para el nuevo el envío de Dios ahora Madre yo declaro que tú perfecciona su cuerpo ahora totalmente perfecciona su cuerpo ahora totalmente en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo esa sangre de crucear ahora 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 fluyen en ella fluyen en ella sanando arrancando todo decreto ahora del enemigo en el nombre de Jesús y yo declaro Dios mío que ya va a identificar Dios mío que me hiciste la obra ya 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 yo declaro ya ya Señor en el nombre de Dios gracias Espíritu Señor Ángelo de la gracias Espíritu de Dios el Señor no quiere que todo tenga de lejos que quiere tener de ser de ser el Señor dice bendito Dios antes quiero entrar a tu casa de una manera que sea quiero bendito Dios transformar a la aleluya tu lamento en mayo porque tú mi casa y yo se vivemos a violar oh gloria a Dios esa palabra la tiene el Señor y declaro que Dios va a ser una obra maldita y te suena oh gloria a Dios aleluya te vas a enamorar de Dios como nunca en el nombre de Dios padre ahora Señor en ella declaro que todo escadero sea pronto todo espíritu de envidia toda obra de Satanás que se vuelve alrededor de ella en el nombre de Dios y yo declaro ahora que bendice su vida bendice su familia su hogar ahora se rompe toda la vida del enemigo en el nombre poderoso de Dios en el nombre de Dios ella va a ser más servida de Dios ella va a ser más servida de la Padre en el nombre de Dios gracias llena la muerte llena la muerte aleluya llena la muerte de Dios en el nombre poderoso de Dios el Dios de lo imposible se va a meter a tu casa a tu vida me voy a empezar a ser mirada y me empezar a mover en el nombre de Dios gracias Espíritu Santo gracias ven y muere de otra aleluya gracias 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 Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios gloria de Dios gracias se conecta ahora con los Espíritu se conecta con los Espíritu ahora es claro que todas hay una serie de Dios tú sabes que tú eres la mujerita de Dios tú sabes tú lo sabes de mi que es el nombre de Dios yo te quiero prendido en bandera prendido en bandera prendido en bandera yo que blando de la obra de la tiniebla y yo declaro bendito yo que curre el nuevo el pacto con Dios ahora en el nombre de Dios se rompe cadena ahora en el mundo de la tiniebla en el mundo de la tiniebla que todo lo que está pasando es Dios que lo está haciendo no se desenfoque oh gloria Dios gracias Espíritu gracias Espíritu ahí está ahí está Dios se rompe toda la alma en el diablo luego está mi empresa está más en el diablo que quería tumbarte él saca la mazaila ahora él saca la mazaila la mazaila lo dice si te deseen atento lo quiero pasar por el barato se rompe esa cadena de esa la mazaila en el nombre de Dios que está en el día de los diablo que te dije se equipa ahora en el nombre moderoso de Jesús usted mío y si no viene la buena de Dios ya te voy a sacudir mi enfermo oh gloria oh gloria gracias 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 porque yo no te voy a dejar en vergüenza yo no te voy a dejar en vergüenza oh gloria yo no te voy a dejar porque yo no te voy pero una gente que cae en vergüenza por ahí ay oh gloria oh gloria gracias 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 a Dios sea la gloria en el nombre poderoso de Jesús mi gente póngase de pie aleluya oh gloria es el nombre del Señor oh gloria le levante su mano aleluya oh gloria a Dios aleluya no voy a faltar más de lo que Dios permita yo no tradizo toda obra de Satanás ahora en el nombre de Jesús y esta enfermedad se somete ahora a la obediencia de Cristo en el nombre poderoso de Jesús se va todo pronto toda presión pago presión a su azúcar se va en el nombre de Jesús oh gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya el Señor quiere llorar quiere llorar el corazón oh gloria el nombre del Señor la piel oh gloria a Dios aleluya vén paró el de la gorda oh gloria yo no voy a dejar de hacer el trabajo de Dios aleluya aleluya Pablo cuando se cayó típico es con típico después te platicó muchas partes de Dios aleluya aleluya adiós gracias Padre tu reino se muere en ti está nuestra fe oh gran Dios oh gran Dios tu reino se muere en ti tiene dinero en ti está nuestra su vida por amor por amor por amor por amor que me blanca toda maldición y ahora que te vienes que me brindó tu boca padre a favor de tu boca de tu vida ahora padre restitución en esta hora para remeter de moración vas a buscar a Dios en el nombre de Jesús porque veo como Dios aleluya te entrega las bendiciones que te pertenece tú eres tu amor tú eres tu amor tú eres tu amor así que les pide la liberación en esta hora en el nombre de Jesús declaro que todas las bendiciones de la iglesia hasta ahora se quebraron se les ocurre en el nombre de Jesús y les hablamos ahora que la gloria nos oculta en esta vida en el nombre de Dios gracias Espíritu todo lo que haga te va a ir bien me dice todo lo que haga te va a ir bien me dice el Señor ahora sí como un profeta nos conviene y así dice el Señor amame como yo te amo gracias 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 Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios Señor, llenado para tu gloria, llenado para tu gloria, Señor hace rato que está rompiendo cadenas, aleluya, porque Dios sabe, bendito Dios, que te lo llaman conmigo, y el diablo te ha tenido, te ha estado sarrandeando, te ha estado sarrandeando para tu barra de lucha, te va a revista, pero mentira de sacerdad, hoy te rompen los decretos del diablo, hoy te rompen con la malicia del enemigo, ahora, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, Dualácara, Másateguro, toda debilidad en tu mente, ahora, Jalisto, ahora, Padre, ahora, ahora, alígate a su vida, oh Padre, en el ángel donde se mueve, Padre, en el hogar que vive, ahora, se rompe toda cadena del diablo, en el nombre de Jesús, Señor, y tu obra a favor de tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo, Padre, gracias, Señor, Dios mío, es lo que es cristal, todo el trabajo de brugería, todo un trabajo de miseria se rompe ahora en el nombre poderoso de Cristo y tú lo santificas y lo ordenas para tu gloria en el nombre de Dios Aleluya me dice el Espíritu Santo que vas a vomitar algo que te dio una velera lo vas a expulsar de tu cuerpo como lo voy a hacer porque todo va a lucirse en tu vida Dios me graba por favor en el nombre de Dios wow Aleluya Aleluya tu y tu nuestro llamando está llamando san ahora padre en el nombre poderoso te quiero saludar ahora sobre tu hijo padre santificación por acción hay un búsqueda horror gracias yo veo bendito que no eres señor no me diciéndome en mi baile diciéndome diciéndome aquí yo voy a ir con él aquí yo voy a ir con él voy corriendo voy corriendo hoy en tu brazo voy corriendo tu regazo no me diciéndome yo no sé qué es lo que hay ahí qué es lo que hay yo necesito yo necesito hasta allá para donde yo lo vi cuando yo vine en el reino hasta allá la casa tuya dale para arriba pero aquí ya mueve cada uno de los hombres que yo estoy orando que yo le está dando plata con vehículos con volteos con plata van a traer su riesgo pesado porque eso te va a terminar antes de que se vaya el 2021 porque así como nosotros tenemos nuestra casa ordenada también la casa de Dios tiene que estar ordenada y Dios le va a dar para que se vea Dios me dice que va y que bendito sea el nombre del señor acrimiento Dios le va a dar Dios me dice que va para que se vea la familia gracias 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 ahora en el nombre poderoso de Cristo es la ahora bendito Dios que todo brujo es ay ay que te puso las manos Jesús, si yo no pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre. Señor, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre. Jesús, si yo pudiera pintar el cielo, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre. Te voy corriendo al cielo, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre. Es decir, si yo pago aquí, siempre baila mi corazón, no hay otro sentido. No lo importa, no es el fondo de él. Tu saldo que me ha entregado a mí, a mi rumba, a mi rumba, a mi rumba, a mi rumba, a mi rumba. Tu saldo ahora de pertenerse a tu ser humano y tu dependencia puede dar tan respeto sobre ellos. Vienen algo poderoso sobre tus hijos, sobre tus viejos, ¡viene algo poderoso! ¡Ahora! ¡Ven desde conmigo! ¡Ven desde conmigo! ¡Levante su mano! ¡Pare Celestial! ¡Pare Celestial! Toca cada vida ahora, Señor. Toca cada vida ahora, Señor. Mira a sus hogares, mira a sus vidas. Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso. ¡Declaro milagro en cada vida! ¡Declaro milagro en cada hogar! ¡Declaro milagro, Señor! en cada una de las personas que están aquí en el sur tú sabes Dios mío su corazón tú sabes sus lágrimas tú sabes su necesidad mete el Espíritu de Dios mete el Espíritu de Dios de una manera especial en el nombre poderoso de Dios gracias Pablo recibe, recibe, recibe recibe ahora recibe ahora en el nombre de Dios y declaro que la gloria de Dios aleluya se mueve a tu favor vecino de negro se mueve a tu favor la tira que está aquí atrás de por el segundo se mueve a tu favor aleluya ahí está Dios ahí está Dios tocándote ahí está Dios tocándote esa gana que está en esa pizarra ahí está Dios tocándote aleluya dice Señor porque te amo porque te amo te tengo aquí sí porque te amo oh gloria es el nombre del Señor aleluya oh gloria Dios iba a cerrarlo aquí pero el Señor está que está conmigo bendito se mueve de una forma a tocarlo hermano con tu corazón lo ha tocado como lo que alguien quiere es una servidora de esta casa no huida de la presencia mi Dios no huida de la presencia de Dios padre que no se le que su declaro que se rompe toda cajera ahora toda ligadura tristeza rechazo se va de tu vida de que pasa ahora en el suelo en la canta rama ahí está robando ahí está robando a su padre yo voy a trabajar para no destruir y de comandos dice el Señor solamente me estoy vas a empezar vas a empezar a orinar a orar vas a empezar a orar oh gloria a Dios y yo me voy a mover a su favor yo me voy a mover a su favor a otra gente no le explique pero a ti te estoy diciendo a ti te estoy diciendo porque hace rato que tú me conoces ahí te explico ahí es rato que te he hablado a mi luz hace rato que te he y yo me encuentro que te he hablado que te he hablado oh gloria a Dios que te he hablado un poquito más y vas a ver un poquito más y vas a ver un poquito más un poquito más y vas a ver un aplauso al Señor aleluya 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 yo le bendiga a Dios yo le guarde y a la pina y a la pina aleluya muchas bendiciones para todos en el centro de la rique yo le bendiga y yo le guarde y esta historia continúa aleluya gloria a Dios tome el micrófono que yo tome ahora por el centro bendiciones amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo a Dios santo a Dios santo a Dios santo 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 yo quiero que tú abres tu corazón en esta hora y si no te has ministrado en esta hora tú abres tu corazón y que tú dirás sabes que yo hoy me voy por mi diálogo yo hoy me voy con mi sanidad yo hoy me voy de parte de Dios me voy del vecino de este lugar amén en esta hora abre tu corazón para que la gloria de Dios te toque a mí abre tu corazón en esta hora y déjate mi plan dile Señor yo te necesito no hay al Señor dile Señor yo necesito que entres a mi corazón yo necesito que tú estés en el centro de mi corazón yo necesito que tú lleves mi vida yo necesito adórale adórale en esta hora no ha llegado el momento oh aleluya abre tu corazón aleluya gloria a Dios aleluya Señor oh alabanza Señor oh gloria a Dios aleluya llénate de su presencia en esta hora oh gloria a Dios gloria a Dios cuando me toca por tu santo espíritu gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya cuando me toca gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya oh santo santo eres Señor padre la honra es tuya gloria tuya Señor la exaltación es tuya gloria a Dios gloria a Dios